En nuestro caso se ha garantizado la permanencia del FONID independientemente ya del envío o no de los montos nacionales. Por eso esto es una gran conquista que de no haber llevado a este acuerdo implicaba que los colegas, el 5, inclusive cobrasen menos porque no se iba a liquidar ni FONID ni material didáctico porque la nación ya no envía más esos fondos. El total del aumento quedó en 82.700 pesos, contando todo lo que se logra en la permanencia del FONID si bien ya estaba, más el bono y más el aumento al sueldo básico, que eso en algunos casos se le va a sumar antigüedad y se le va a sumar zona. ¿Qué va a pasar con la discusión paritaria 2024? 2024, bueno, nosotros hemos estado hablando cuál va a ser el criterio. Ahí vamos a tener que reformular diferentes criterios en base a que si va a haber paritaria nacional o no. Si no hay base paritaria nacional, recién tuvimos la reunión con el gobernador, cual nos manifestó de que la fecha es el 15, es inamovible, 15 de marzo. Haya o no paritaria nacional y vamos a ir trabajando con otros criterios. Nosotros entendemos que hay que reformular el cálculo de lo que es el monto. Si bien vamos a partir sobre el nuevo punto índice, pero entendemos que ya no puede ser conforme a la paritaria nacional que sea punto índice congelado, sino tiene que ser punto índice acumulativo. Y Yamondegui, ¿considera que haber llevado el bono de 30 a 35 mil es un gran logro? Bueno, mire, ningún aumento en el momento que vivimos no se trata de logro, se trata de una negociación y simplemente comunicarle a nuestros afiliados que hemos hecho la mejor negociación posible para que ellos puedan cobrar y tener un aumento que, por supuesto, no va a conformar a todos, porque en la gama docente hay gente que tiene 36 horas y hay gente que tiene 6 horas. Entonces, pero bueno, nosotros vinimos en contra de lo que todos dicen, que vinieron con una ya propuesta dada. No, venimos y hemos pedido el cuarto intermedio, hemos esperado que el gobernador vuelva y se le ha planteado que eleve el bono porque nos parecía poco. Entonces, bueno, se logró eso. Doctor, ¿qué análisis hacen sobre las manifestaciones públicas de los docentes autoconvocados? Para el que quieras responder. Buenos días a todos. Yo la verdad que esas manifestaciones, lo único valorable que puedo decir es que se ha movilizado la docencia. Nosotros como sindicatos siempre le solicitamos a la docencia a luchar por lograr objetivos. Nadie hasta acá, hasta la historia, nos ha regalado nada. Siempre los logros han sido en base a luchas. Lo que no voy a permitir son agravios, son injurias, ni hacia nosotros los representantes, ni a ningún representante gremial. Es ardua nuestra tarea y por lo tanto voy a exigir respeto. Y que lo que roce la falta de respeto se irá al marco legal. Porque no podemos en estos tiempos ser formadores de formadores y hablar gratuitamente sobre el accionar o el desempeño de cualquier gremialista que se desempeña en cualquier sindicato. Todos debemos tener el marco del respeto. Donde termina la libertad propia empieza la ajena. Y en el marco de eso podemos pensar distinto, podemos discutir distinto, pero siempre dentro del marco del respeto. ¡Gracias!